Con una declaración de apoyo a la revolución y de condena a las acciones subversivas de Estados Unidos contra Cuba, inició el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios aprobaron por unanimidad el documento de firmeza patriótica y en Holguín las voces fijaron pautas. Se expresa además y se denuncia el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro pueblo y las medidas crueles que se vienen agudizando, 243 medidas, hacia nuestra población que nos quieren desacreditar. Se destinan millones de cantidad de dinero a grupúsculos para enfrentar al pueblo, para crear desaliento, desunión entre nuestra gente, entre nuestra población y estamos llamados a construir, no a destruir, a construir una mejor sociedad. Y como hoy más que nunca es firme y patente la posición de todo nuestro pueblo, que en su momento refrendamos con casi el 86% de los votos la aprobación de la nueva constitución y hoy mayoritariamente nuestro pueblo sigue apoyando su sistema social, sigue apoyando nuestra revolución, sigue apoyando el socialismo y a nuestro gobierno, aunque hayan quienes intenten decir que eso no es así. En la mañana el comportamiento de la economía ocupó un lugar primordial. El ministro Alejandro Gil Fernández habló con la certeza de superar los obstáculos y fomentar alianzas para avanzar en los planes de desarrollo y en el perfeccionamiento del modelo económico y social. Fortalecer la empresa estatal socialista es clave en la producción de bienes y servicios, donde el trabajo y la laboriosidad constituyan valores cardinales de ascenso al bienestar. Otra vez mis entrevistados conversaron con esta reportera. Pero nuestro país siempre ha tenido una estrategia y un recurso destinado a proteger a la población. Lograr que nuestra economía crezca, que tengamos producciones, no solo buscar valores a costa de precios, lograr producciones físicas que son las que realmente satisfacen las necesidades del pueblo. Y las jornadas son intensas, con temas que trascienden a la vida de la nación. La liquidación del presupuesto del Estado, la tarea de ordenamiento y la situación de la COVID-19 ocuparon importantes momentos en la agenda de estos hombres y mujeres que representan al pueblo. Desde Holguín Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.